no yyyyyy para los amiguitos que te gustan este video de hoy en el video de turismo de mundo pinchito en la serie epico fantástica donde tonachin y yo corremos un video de aventuras hola tonachin puedes hablar? holaa se me oye bien no? si 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 es justo lo que acabo de ver ahora mismo mira 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 tengo una cosa para ti tengo una cosa para ti aaaaaaa pues mira ahora mismo me pillas algo algo aquí liado eh no 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 necesito que me ayude salvo en este capitulo por favor I need your help what the fuck are you doing down my friend? what the fuck are you doing? what the fuck are you doing? estoy quitando unos cables de energía y voy a poner otros vale he terminado con los saplings o eso creia yo pero pero tenemos un pequeño un petit probable vale aquí tonacho mira esto uy vaya mmm uy mierda se ha quemado por cierto una semana mas en la que eh nuestro amigo entre comillas entre comillas frigoadri no nos invita a al al pixelmon ese como? muchas gracias frigoadri eh pero que desfach que desfachatez en fin eh ya te viste que estás indiosado porque tienes que hay un montón de gente que te ve en tweets y bueno pues nada se ve que tonacho y yo ya no somos suficientes para ti eh está muy bien está muy bien está muy bien está muy bien pero arreditos we are in the way we will find us o sea arreditos somos y en el camino nos encontraremos chavalito 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 tonacho a mi favor mira que necesitas? mira chula cosa aquí ven por favor a ver voy que pasa? ven aquí mira eh eso está ordenado de por la zeta del del tau vale? si y arriba aquí lo tengo ordenado por igual vale? entonces si está en ese cofre que tienes ahí abajo es que está en el sistema vale? si no está en el cofre que tienes ahí abajo no está en el sistema entonces vale bug sapling está? jungle sapling empieza por jungle sapling fuera acacia sapling está? jungle sapling vale siguiente cuál es? jungle sapling venga coño la primera que tengo es la jungle sapling te lo juro por la plaga segunda ah la segunda menril sapling pasamos a menril vale menril está siguiente apple sapling apple ardite esta? bacon sapling vale ese no está aquí sigue bone sapling bone sapling siguiente clay sapling clay sapling siguiente cobalt sapling cobalt sapling siguiente copper sapling copper vale siguiente cottonwood sapling vale tampoco está el cobalto pero que me estás contando siguiente cottonwood cottonwood cotonwood siguiente diamond sapling vale tampoco está aquí siguiente deer sapling la acabo de tirar la acabo de tirar donu sapling está donu sapling emerald sapling vale glowstone sapling vale gold sapling siguiente gravel sapling iron sapling si lapis sapling si leat sapling si netherrack sapling vale níquel sapling vale osmium sapling vale quarts sapling vale preston sapling redstone oye y petrify sapling no está no no porque nada necesitamos sin seto nada necesitamos de verdad mucho cobalt sun sapling sun sapling silver sapling silver sapling team sapling team sapling blue slime sapling blue slime si purple slime sapling si magma slime sapling vale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 faltan todavía son pocas el petrify aunque no lo vamos a hacer no porque tenemos muchísima cobblestone chincheto la tenemos muchísima 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 cobblestone vale y ahora ahora de los sapling que tú me has dicho no está el spruce no está el birch no está acacia no está el dark oak ni oliv ni ironwood ni oliv tree of time estos son del teleforest hay algunos que has dicho que no se... a ver el oak realmente no hace falta no está clay sand gravel coal bacon cookie ese que hay que poner bone diamond redstone lapiz gold iron donald copper leatin silver nickel quark está prosperity sapling ese no tenemos osmune sapin osmune debería estar porque hay osmune voy voy damos un segundo a ver ala a ver me de rack glowstone cobalt ardite osmune osmune hay vale ardite y cobalto ardite no y cobalto tampoco vale ardite y cobalto está aquí y cobalto tampoco hay pues nos falta prosperity sapling vamos a hacer prosperity sapling nooo con semillas de inferium me cago en su culo tengo 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 cuatro hay cuatro de las verdes dame cuatro please tengo cuatro inferium seeds ole dame escúchame escúchame eh el prosperity el prosperity que da no tengo ni putina lo vamos a plantar lo vamos a ver no 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 escúchame 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 una cosa no 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 antes de esto por favor planta esta cuatro semillas y que te den mmm mas semillas vale no no porque son las únicas semillas que tenemos y me ha costado la hostia tenerlas te ha costado la hostia tenerlas si si te lo juro eh pero tu que haces payaso que te reviento donde estas ven aquí vayate anda ojo 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 vale vayate eh no cuesta tanto ¿no? la semilla esta se hace con semillas de estas se hace con semillicas de estas a mi me ha costado eh ah bueno tu tienes inferium seeds ¿no? claro tengo inferium seeds ¿cuantas tienes? cuatro cuatro y te ha costado bastante porque te ha costado bastante sacar inferium ¿verdad? claro ¿y como tenemos inferium? pues en teoría de aquí de hecho tenemos una uno me parece eh que yo he cogido ocho para hacer una inferium seeds claro pues es que hay muy poco el inferium seeds tiene descargandose a gente no entiendo yo tampoco tío hasta que no pare la lluvia no no puedo dormir ¿verdad? para voy al nether eh necesitamos inferium eh para hacer ese prosperity a ver escúchame podemos plantar este inferium chincheto que era la idea original a ver ¿ha parado de llover? no plantamos el inferium ¿vale? que crezca y nos da más inferium pero yo no tengo no tengo tú tienes tú tienes ¿cómo se llama esto? oye ¿cuántas cabezas Wilder tenemos? tres stacks casi no hace falta cabezas Wilder ¿no? ¡ah! si llevo el cagantorchas tengo un pequeño problema con la energía ¿tienes? no tenemos tenemos un pequeño problema con la energía ¿se me está escapando energía por algún lado? y no sé por cuál y no sé por cuál o sea no sé por qué no está creando esta energía realmente ¿qué está pasando? ¿está esto consumiendo energía? ¿para el mismo camino? 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 ¿no? ¿está? ¿está? ¿está esta energía? no sé por dónde se está en la energía este me da inferium pero da muy poco inferium ¿no? Empieza pensando Que soltaron un Wither Un Wither en el A lo mejor no fue la mejor idea de todas No fue muy buena idea No fue muy buena idea No fue muy buena idea Ya me imagino Ya me imagino A ver si me lo cargo Este es el Withered Ranger No se de que va a estar ahora mismo A lo mejor hasta no se llene este buffer A ver ¿Dónde estás? Panolo ¿Vas a matar al Withered ese que había por ahí? Está muerto Bien, bien Está muerto, está muerto Es que necesito matar a esta gente para el Inferium Más Inferium O sea, del Inferium si te los cargas tú Si no te los cargas tú El ratio es ridículo Probablemente Claro No, pero es que en teoría La máquina esa que tenemos es como si te los cargas tú Por la teoría de tu máquina me la paso yo Por el foro de Darko el grupo Eso funciona Ah, muy bien Un gilipollas menos Me morí, güey Tengo mi llavecita para encargarme de coger mis cosas Están allí pues Como que muertecitas Aquí están en mi tumba Ah, en mi tumba En tu tumba No me vayan, eh ¿No me ven? ¿No me ven? Es increíble A ver, los cerdos sí quedan Inferium Bastante Inferium Los cerdamenes sí Vale ¿Qué haces Panolo? Son tus cerdamenes mujer Que me toques bella Me encanta A ver Madre mía la que estoy liando aquí La que estoy liando aquí es pequeña, ¿sabes? Ahí la voy Vaya pipa que llevo, chaval Sí Definitivamente he sido un cagador de antorchas No me sirve Bacon no me sirve El burlador de Castilla El cagador de antorchas Eh, cinco He conseguido Me cago en la host Cómo me han matado así de fácil Tío Estos nachos me han matado de una host Lo he visto Lo he visto, lo he visto Joder, qué cabrones Se nota, se siente Chicheto, presidente Joder Chicheto, muerte, muerte, muerte Estoy pensando Las de inferior ¿Dónde las plantamos? Las de inferior Las he plantado yo ahí Donde se supone que estaba el portal Del Toilet Forest Vale, pues para que les des con la regadera Eso, regadera Es lo que me salió otro día Regadera Vale, no soy capaz de hacer esto bien Y si tengo que tirar algo Que tire solo basura Vale, porque es que si no Si no, no hacemos nada Voy a mover la energía de sitio Joder ¿Qué es el power cell? Power cell low Power cell low No, no, no me quiero morir aquí No me quiero morir aquí No me quiero morir aquí No me quiero morir, señor Stark Hostia, ¿veis con qué cantidad de comidita va esto, no? ¡Oli! ¡Oli! ¡Caracolli! ¡Utias! Pues definitivamente, Don Nacho Tiene que haber una sultil diferenciante Que te cargas algo como a Mertod O que se lo cargue la máquina esa Sí, debe ser Porque es que Si no, yo tampoco me lo explico Mucho Dos millones Vale, entonces Vamos a ver Yo voy a poner Los Los motores Ocho de Inferion Tengo cuatro semillas Voy para allá Vamos a ponerlos Aquí No, no quiero morirme No quiero morirme ¿Dónde hubiera estado otro motor? Voy para allá Eh, a ver Tenemos dos semillas de Inferion Tengo así Más Bueno, habéis visto que he quitado ya Todos los arbolitos de aquí Y están todos aquí, ¿no? Ah, mira Te han hecho ahí manzanas caídas ahí ¿No sabes? ¿Eh? ¿Qué manzanas? Sí, te han caído unas manzanitas No se me ha caído nada No sé de qué coño me estás hablando Vale, a esto contigo ¿Tres energy Extracción Cables? La vida se abre camino Me falta uno Eh... Vamos a retirar esto Un momento Vamos a retirar esto La vida se abre camino La vida se abre camino Vale, pues nos faltan unos cuantos Aplines, ¿eh? Una chin... Sape Energía extracional ¿Cuántos sapes? Eh... A ver Hemos quedado que esto era así Uno en medio Y... Rodeado de Inferion Perfecto Tu, tu, tu Tu, tu, tu No sé, ¿Dónde dices que las has plantado? ¿Dónde estaba? Aquí en el portalico, ¿no? Sí, 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 sí Vale, y te debes quedarle con la guarradera, ¿no? ¡Y se montó la guarradera! Justo lo que iba a decir yo, tío Es que mira que... Hace falta ser triste ¿Se le puede dar con polvo de huesos O tiene que ser con regadera? Vaya, a mí me lo confirmó Ah, pues igual le pueden dar con polvo de huesos Y montar la verdadera guarradera ahí, ¿eh? O sea, The Very... The Very Warrior Vale, ¿qué pasa si yo me traigo esto? ¿Tienes cables de estos verdes, Chinchetoco? No, tengo morados nada más De los Storage Sport Cables no tienes, ¿no? No Vale, bueno, no pasa nada porque ahora fabrico Oye, ¿hemos perdido el portal actual de Forest? ¿Qué tontería de que plantas aquí esto tan cerca del agua? Eh, no, no, eso lo perdimos el otro día Ah, cuando la liaste parda, es verdad Sí Qué capullo eres Like, folitos, comentar y nos vemos mañana en el canal de TanaChin Besitos congelados Cuídense Adiós Like, dadle like al vídeo Cabrones, que os cuesta una mierda Hasta luego